Los siete elementos del método de Harvard. Bueno, acá los tenemos. Para hacerlo fácil, quería presentarte esto porque recibimos un montón de preguntas. Los siete elementos del método de Harvard es lo que te ayuda a hacer una radiografía de la negociación, de tu negociación, de a qué te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico y has tenido un problema, has tenido una fractura, el médico no va a decir nada hasta no hacer una radiografía, ¿no? Hasta no hacer una radiografía y entender qué es lo que pasa. Lo mismo nos pasa acá porque estos son todos elementos que los vamos a ir utilizando en la negociación. Lo importante es conocerlos para no descuidar ninguno de ellos. Y hice este diagrama para que les ayude a ver de lo que hablo. Déjame que te los primero enumere a todos, primero. Los intereses, tanto los míos como los intereses de la contraparte, los voy a tener en cuenta y los tengo que tener presentes. Las opciones. Las opciones son las ideas que yo traigo a la mesa, que comparto en la mesa con la otra parte, pero no son alternativas. Las alternativas es totalmente distinta. Las alternativas están acá. Las opciones es algo que yo lo comparto. Las alternativas es algo que, si yo no puedo lograr el acuerdo con vos, yo voy y hago las alternativas. Esa es la gran diferencia. Y por eso, estos siete elementos ayudan a cualquier negociador a ser mejor. Porque te ayudan a entender cuáles son esas distintas ideas y te arman un framework en donde vos podés trabajar. Entonces, intereses, opciones, legitimidad. Se pide que toda esa opción que vos presentes sea legítima. Muchas veces se da casos de gente que te trae opciones que no son nada legítimos y eso es un problema. Tenemos que tratar de que tenga una legitimidad, de que ambas partes comprendan que están de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Entonces, estos son tres puntos. ¿Cuáles son los otros elementos? Tres elementos. La comunicación. La comunicación es fundamental. Y ahí es donde vos ves donde un buen negociador no va a perder la comunicación. Donde si yo hago algo mal, vos podés enojarte conmigo, pero no vas a tocar la comunicación. No vas a decirme, oh, yo no hablo más con vos. Si vos haces eso, yo no hago más. Porque si vos decís una cosa, no hablo más, no te hablo más, no te escribo más, no te... Yo estás dañando la comunicación. Es un elemento importante. Necesitamos mantenerlo vivo. Entonces, la comunicación no hay que tocarla. Hay que enforzarla con text message, con emails, con documentos. Todo lo que haga comunicación es bueno. Es bueno mantener la comunicación para poder analizar los intereses, para poder analizar opciones, para ver lo legítima que son estas opciones. Todo esto nos ayuda muchísimo. Por acá, acá hay que tener la parte de relaciones. ¿No? Muchas veces tenemos que controlar, yo no soy partícipe y no quiero lograr una negociación donde yo sacrifico mi resultado para mantener una relación. Yo creo que hay formas, y lo que nosotros acá en el Instituto de Negociación hablamos, explicamos a la gente, hay formas de explicar que nosotros, no por salvar la relación, vamos a sacrificar el resultado, pero se puede hacer las dos cosas. Podemos mantener una muy buena relación con la gente y podemos obtener un muy buen resultado o llegamos a un punto que estas opciones que hay en la mesa y que hemos discutido no son útiles para nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra alternativa. ¿Me ven? Por eso quería ponerlo así gráfico para ayudarles, porque es uno de los videos que más preguntas hay, que más nos contactan, y yo creo que esto les ayude mucho. Entonces, tenemos relaciones y comunicación y acá tenemos la parte de compromiso. ¿Qué es importante cuando uno habla de compromiso? El compromiso no es algo que nosotros debemos estar persiguiendo al principio. Al principio debemos dejar que la contraparte esté en una situación de que pueda ver sus opciones, pueda ver sus alternativas, pero empezar a trabajar a que el compromiso sea algo en firme para el final de la negociación. Al principio no puedo pretender tener ese compromiso, porque sería como ridículo. Bueno, le decís a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? El primer día que salís, ¿no? O sea, hay todo, vas a tener un noviazgo y después del noviazgo va a estar el momento en que vas a decir, ¿te quieres casar conmigo? Entonces, este compromiso es importantísimo y debemos trabajarlo de tal forma de que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? Nos ayude a que si él ve el compromiso, ¿por qué se da? ¿Por qué ve la contraparte? ¿Por qué ellos ven ese compromiso? Lo ven porque ven que los intereses de ellos y los nuestros están en una alianza. Hay una sinergia, hay algo que nos ayuda a ambos. Entonces, ven esos intereses, ambos. Y los negociadores inteligentes son las personas que escuchan y preguntan. Muchas veces pensamos que si yo pregunto como negociador, pierdo poder porque yo tengo que saber, tengo que estar hablando. Y no es así. Los mejores negociadores son los que escuchan y preguntan, no los que hablan y monopolizan la palabra, ¿no? Entonces, yo tengo los intereses. Trabajan las opciones, pero trabajan las opciones que sean legítimas. ¿Para qué? Para lograr este compromiso. Ahí es donde yo logro el compromiso. No compromiso por compromiso. Lo voy a lograr porque le voy a dar opciones que son buenas para él, pero también son buenas para nosotros. Y son legítimas. Como, por ejemplo, yo no puedo decir nada que yo tengo que basarme en algo. Tengo que basarme en un código de reglas, en un código de normas de hacer negocios, ese tipo de cosas que son, que me hacen que esto sea legítimo. Esto ayuda a la negociación. Y estos son los puntos más importantes en el método de negociación de Harvard. Estos siete elementos nos ayudan a dar una radiografía. Y si quieren ver los pasos, sería, es otro. Ya vean otro video, lo vamos a poner en contacto acá. Porque hay distintos pasos para lograr eso. ¿No? Pero, el entender cuáles son los elementos en una... Es como que vas al médico y el médico no sabe que está la posibilidad de hacer una radiografía. Y tú se vas a decir, bueno, te duele la pierna, si te quebraste, bueno, te doy una valla aspirina. No, ese no tiene sentido. Por eso, pero ahora, como buenos negociadores, sabemos, tenemos esa radiografía, sabemos instantáneamente, cuáles son las instantáneamente, entender esos siete, esos siete pasos. Y hay otro video donde los explico más largo a estos siete elementos. Pero quiero hacerlo corto, quiero hacerlo dinámico para que vean, ¿no es cierto? La importancia de la relación con la comunicación. Debemos cuidarlas, cuidarlas. No, no perjudicar, no decir nada que afecte a ambas. Y si uno lo dice, es porque uno está testeando y está viendo y entonces nos ayuda a organizar todo esto. Y después, el tema de las alternativas. Las alternativas es ese momento, esa parte que ya veo que no tenemos un arreglo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a mí me conviene ir a hacer mi alternativa. A vos a lo mejor te convenga ir a hacer tu alternativa. Cuando te prepares, nunca te olvides de ver cuáles son las alternativas del otro. Porque si vos sos la mejor alternativa, seguro, seguro, eso es lo que te da poder. Acordate, tenés que ser la mejor alternativa del otro para vos tener poder. ¿No? Y no dejarte manipular porque muchas veces se presta eso. Y les pido disculpas, pero cuando yo hablo de manipulaciones con todo el respeto del mundo, a nadie, a ninguno de nuestros clientes les enseñamos o queremos que aprendan y sean gente manipuladora. Pero hay mucha gente manipuladora. Entonces, hay mucha gente que utiliza otros elementos. Por eso los invito a que vean más videos. Van a aprender cómo hay distintos enfoques. La psicología está avanzando muchísimo. Y no podés utilizar herramientas de hace 40 años y hoy hay avanzado. Como si esto tiene 30 años, pero el entender estos elementos es como la máquina de hacer radiografía. la máquina sigue siendo lo mismo. Quieren ver el hueso. Acá estamos viendo el hueso claro de la negociación. Por eso los invito a que no se olviden intereses, opciones y la legitimidad de estas opciones. Tengo que buscar eso. Nunca perjudiquen la comunicación o la relación. No la perjudiquen, manténganla. ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un compromiso donde estamos contentos y vamos a trabajar? ¿O vamos a ir a que me conviene el BATNA o me conviene ir con la alternativa? ¿O al otro le conviene ir con la alternativa? Que cuando el otro me lo muestra y me lo dice y yo me doy cuenta que se está yendo, a lo mejor mi demanda baje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pidiendo de más. Y el BATNA es la mejor alternativa para el negociado de acuerdo. La mejor alternativa que yo tengo para esta negociación que estamos haciendo. Los siete elementos de Harvard es fundamental que aprendas, que los veas, que estudies estos elementos ¿para qué? Para que puedas entender lo que estás negociando, para que puedas entender cualquier tipo de negociación, ya sea con gente difícil, con gente normal o con gente que quieres tener una relación a largo plazo. Siempre tener presente estos siete elementos y voy a ir dándote primero de todo algo que el método de Harvard habla mucho que es ¿cómo diferenciamos los intereses de las posiciones? Después quiero estudiar, trabajar con vos, mostrarte cuál es la importancia, pero cuando uno se da cuenta de esa importancia que tienen los siete elementos, no podés fallar en cada uno de esos elementos. A veces fallamos y después creemos que la oferta nuestra no era buena, creemos que no tenía lo suficiente como para cerrar el negocio, como para lograr ese acuerdo, como para lograr este trabajo y el tema es que no supiste cómo utilizar estos siete elementos, que te dé esa radiografía, en esa radiografía que uno entiende a dónde está. Cuando vas a una cancha de fútbol, si sos defensor, no te pones en la defensa de la contraparte y eso es lo que la gente hace. Se equivoca y se para mal en la cancha y se para mal en no entender cómo estos elementos juegan cuando uno está interactuando con otra persona. Algo fundamental que siempre tenés que hacer es prepararte. Para eso, acá abajo tenés, en esta hojita, tenés diez preguntas que te van a ayudar muchísimo en cómo prepararte para una negociación. Esto lo podés bajar acá, poneme en tus comentarios qué tipo de negociación usás, cómo sos, cómo te sentís en una negociación. Poneme acá, yo personalmente te voy a contestar, te voy a ayudar a que mejores esto porque uno mejora la forma de negociar y uno empieza a obtener mejores resultados. ¿No querés tener más dinero? ¿No querés tener mejor relación con tu novia, con tu padre, con tu familia, con tu señora, con tus hijos? ¿No? Tener mejor relación con distintas personas. Bueno, la relación viene justamente en que haya un ganar en que vos puedes demostrarle al otro que te merecías y que él se merecía y por qué llegan al acuerdo en el que llegan. Yo te pongo acá, esto es de la Universidad de Harvard, en esta hoja yo te pongo cuál es la diferencia entre posiciones e intereses, entonces es sobre un curso de mediación y negociación que estoy haciendo, se los pongo acá para que la veas, entonces la posición son el qué, la posición es el qué, lo que yo demando o que las partes están demandando, esa es la posición, yo estoy demandando tal cosa, entonces pensá, yo voy a negociar en base a lo que yo demando o yo voy a negociar mejor en base a mis intereses y a lo mejor lo que yo estoy demandando, hay otra forma de satisfacer esos intereses que estoy abierto a que ellos me enseñen, porque, porque si yo estoy negociando con vos, yo supongo que vos sos el experto, el que me pueda ayudar a mí en lo que yo necesito de vos y vos supones que yo te voy a ayudar o yo escólogamente te voy a pagar o lo que sea, hay un intercambio, por eso negociamos, si no hubiese intercambio, si no hubiese respeto, si no hubiese, no negociaríamos, cada uno va a hacer lo que uno quiere, entonces, acuérdate, la posición es lo que uno demanda, los intereses es el por qué, el por qué, la posición es el qué, yo demando, los intereses es el por qué, las preocupaciones, las motivaciones, las relaciones de las posiciones, esos son los intereses, entonces, yo tengo que analizar y tengo que focalizarme en toda mi negociación en base a qué, en base a mis intereses, porque tus intereses tienen distintas formas de llegar, y vamos, quiero mostrarte este círculo de valor, que mucha gente habla del círculo de valor, no nos damos cuenta dónde está, cómo es, en mi libro nunca temas negociar, vas a encontrar ideas, y cómo desarrollar esto, lo que estoy hablando acá, lo vas a encontrar acá, yo uso el método de Jarrah muchísimo, pero te doy una forma de seguir paso a paso, siete pasos que te van a ayudar, empecemos con esto, en el círculo de valor, cuáles son los puntos que vos tenés que tener en cuenta, el error número uno que mucha gente comete, es la comunicación, hay gente que está negociando y enseguida cuando no están de acuerdo, oh vos sos un narcisista, oh vos sos un egocéntrico, oh vos, qué es lo que hiciste ahí, acabas de romper la comunicación, acabas de hacer que el otro se caliente, se enoje, y eso no se hace, no tenemos que hacer, entonces, ahora empecemos a pensar, uno de los puntos, ves, la comunicación, no la rompas, controla mucho esa parte, la comunicación no hay que romperla, hay que seguir, por más que nos haga enojar, si yo necesito, si yo quiero llegar a algún lado con la otra parte, tengo que seguir en el juego, entonces, comunicación, el segundo elemento que habla el método de Harvard es la relación, y estos dos, vos ves como están adentro de este círculo, este es el círculo de valor, pero la relación, si estamos en una reunión, lo primero que hago yo, me enojo, y salgo, y rompo la puerta, no estoy dañando la relación, si yo estoy con vos, estamos hablando y hago algo mal que te hiere, triangulo una mentira como hacen los narcisistas, la triangulo, o te intimido, no estoy dañando la relación, cuando yo me apuro a darte mi VATNA, mi VATNA es Best Alternative to a Negocity Agreement, lo puedes ver acá, hay un montón de videos sobre eso, y te recomiendo, mirarlo porque te va a dar poder en la negociación, mucha gente dice ¿cómo puedo obtener más poder? y bueno, el VATNA, VATNA, miralo acá, vas a ver, entonces, trabajé con eso, entonces yo digo, oh, si yo lastimo la relación, o lastimo la comunicación, son dos elementos claves, que están dando valor al círculo de valor, entonces, en el círculo de valor, tengo que tener cuidado, en el círculo de valor, ¿qué es lo que tengo en el círculo de valor? lo primero que yo tengo, es justamente lo que estábamos hablando, intereses, ¿no? son motivadores, el interés, ese el porqué, porqué estamos acá, porqué estamos negociando, porqué podemos tener sinergia, si ambos nos ponemos de acuerdo, estamos negociando el porqué, esa motivación, ¿no? la motivación que estamos buscando, entonces, primero de todo, en el círculo de valor de todos los intereses, de los intereses, hay distintas formas de lograr esos intereses, ¿y cómo le podemos llamar? Harvard le llama opciones, ahí está, las opciones son, entonces, vos pensas, cuando estás, el interés mío es comprar un auto, las opciones son, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Chevrolet, hay muchas opciones, que satisfacen ese interés, y entonces, después voy a ver, de las opciones, voy a pasar al punto legítimo, legítimo, en el sentido de que, es legítimo que quiera comprar un Mercedes-Benz, si no, ni siquiera tengo, no es cierto, para comprar un Ford, no, no es legítima opción, no es una opción legítima, porque no me alcanza, o a lo mejor, es legítimo que, quiere comprar un Chevrolet, si quiero, tener estatus, y ese tipo de cosas, que no me conviene más, el Mercedes-Benz, por el estatus que quiero lograr, por X, por X, quién sabe, qué sé yo, cuáles son mis intereses, entonces, ahí es donde uno satisface, a lo mejor, yo quiero, comprar un auto, que dura mucho, que es fuerte, entonces, digo, bueno, el Chevrolet, yo sé que es un auto fuerte, pero, tengo una opción, que puede ser Ford, lo que yo quiero, es que vos te des cuenta, como en el círculo de valor, los intereses están arriba, las opciones es, cuáles son las opciones, para satisfacer, esos intereses, que siempre la gente, te sorprende, si vos trabajas de esa forma, la otra persona, te va a sorprender, te va a decir, mirá, yo tengo esto, esto, lo otro, oh, qué bueno, para eso me interesa, porque, porque estás buscando, la posibilidad, de que la otra persona, te dé algo mejor, porque él es el experto, el gran problema, que un negociador comete, es ir a la mesa, a hablar, o no, vamos a la mesa, a escuchar, tenemos dos oídos, y una boca, escucha el doble, de lo que hablas, eso te va a ayudar, a ser un mejor negociador, poneme tus comentarios, inventarios, qué tipo de persona, crees que sos, y con quién, negocias habitualmente, pensá, negocias habitualmente, con mucha gente, que a lo mejor, te cansa escuchar, pero estás haciendo, un buen trabajo, fíjate, cómo movilizamos, a la persona, a cuál escuchamos, el método de Harvard, es fantástico, para hacer, para extraer, para entender, cómo es, y en mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro, distintas estrategias, que te van a ayudar, a seguir un proceso, un proceso de negociación, utilizando los elementos, del método de Harvard, utilizando, las técnicas, y estrategias, del método de Wharton, Universidad de Pensilvania, para que, para lograr mejores resultados, para focalizarte, en el proceso, nunca, como negociador, te focalices, en el resultado, fíjate, cuáles son tus intereses, y en eso, lo hacemos en todos lados, porque necesitas tu trabajo, porque necesitas este empleo, porque, fíjate en esa parte, y negocia, en base a ese interés, siempre tenemos que ver, por eso es, el qué, versus el por qué, el por qué, lo que más vale, si vos tenés un por qué, fuerte, vas a luchar, para siempre, poneme tus comentarios, quiero escuchar, suscríbete al canal nuestro, no te olvides, entonces fíjate, el círculo de valor, hay más, hay más videos, sobre el método de Harvard, importantísimo, es como, es algo que, nos enseña estos siete elementos, que es como un vocabulario, a tu hijo, o tu hija, qué hacías al principio, o tu mamá, tu papá, qué hacía, y te enseñaba, que digas leche, a que digas comida, a que digas papá, mamá, para qué, para poder comunicarte, en esto, en negociación, cuando uno sabe estos elementos, no comete más errores, como sea, hablamos de la comunicación, hablamos de la relación, ahora no vas a cometer el error, de insultar al otro, porque estás, estás hiriendo la relación, eso es justamente, lo que no hay que hacer, los intereses, vemos los intereses, de intereses, hay varias opciones, vemos las opciones, las opciones, las presento en la mesa, opciones, on the table, en la mesa, las presento, alternativas, no las presento, ya vamos a hablar de alternativas, son alternativas, son el BATNA, es qué voy a hacer, si no logro un acuerdo, pero yo quiero que vos escuches bien eso, porque eso te va a dar poder en la mesa, y ahí te explico por qué, sigamos, el tercer punto es, del círculo, es la legitimidad, la legitimidad es, si esta opción es legítima, vos me hiciste una opción, pero no es legítima, no, no tiene nada que ver, yo no tengo ese dinero, o, es mucho menos lo que yo quería, busco otro tipo de calidad, etcétera, etcétera, entonces, tiene que ser legítima, entiende, entonces esto, sube y baja, sube y baja, hasta que, empezamos a encajar, empezamos a encuadrar, y eso nos da, qué es lo que pasa, cómo, cómo salimos de este círculo, de círculo de valor, cuál es el momento, el momento se va a dar en esto, en que, tenemos una opción, que ambos nos gusta, ambos trabajamos en esa opción, es una propuesta, en mi libro, nunca temas negociar, yo te explico más, porque es una propuesta, que una de las partes está dando, y estamos trabajando en eso, uno pide, el otro dice, y hacemos el análisis, los miedos que me puede dar, esta propuesta, sabemos lo que no puede pasar, lo que no puede pasar, y cómo, y cómo ambos estamos ganando, qué sinergia estamos haciendo, y el tema está, en que, si nos comprometemos o no, el compromiso, ese es el punto, acá, me comprometo o no, con la otra parte, me estoy comprometiendo, me voy a comprometer, cuando tú voy a decir que sí, voy a decir que no, y si digo que no, ¿a dónde voy? y si digo que sí, ¿qué hago? si digo que sí, voy a una implementación, de lo que estamos haciendo, obtengo un mejor salario, obtengo una mejor relación, compro un auto, compro una casa, lo que sea, estamos trabajando, si digo que sí, nos estamos comprometiendo, a lo que vos dijiste, y yo dije, estas son opciones, estamos trabajando, y nos sirve a ambos, pero, si digo que no, ¿qué pasa? si digo que no, es porque me voy al PADNA, te vas a la alternativa, la alternativa es justamente, no quiero hacer este acuerdo, porque no me parece bien, ¿por qué? porque tengo este otro, este otro es mejor para mí, por esto, por este, por otro, si vos vas a tener que estar de acuerdo, a lo mejor te lo digo, a lo mejor no te lo digo, a lo mejor me quedo callado, directamente voy, y me pongo a implementarlo, porque decírtelo a vos, puede ocasionar, de que vos lo llames a ellos, y le digas, che, mirá, que esto groto, yo quiero cerrar con él, y vos seas proveedor de él, y vos seas cliente de él, uno nunca sabe, uno nunca sabe, entonces, por general, la alternativa, la alternativa, si yo me voy a ejecutar la alternativa, yo te puedo decir, mirá, no me cierra, o, estamos negociando, para tu empresa, te digo, mirá, déjémelo pensar, voy con otra empresa, me digo, mirá, me estaba ofreciendo más, qué sé yo, y firmo, y después le digo, lo hablo, le digo, muchas gracias, pero, tuve una mejor oportunidad, te pregunté, entonces, eso es, la alternativa, te da poder, en la negociación. El enemigo, número uno, a los siete elementos, del método de Harvard, porque muchas veces, nos preparamos, preparamos la comunicación, preparamos muy bien el BACNA, tenemos muy buenas alternativas, tenemos opciones muy buenas, tenemos criterios muy buenos, tenemos un compromiso, estamos trabajando, para que la contraparte, logra el compromiso, pero, ¿cuál es el principal enemigo, a todo esto? Que muchas veces, no nos damos cuenta, y, ese enemigo, está con nosotros, está trabajando, y que no solo, como muchas veces digo, que nosotros somos, nuestro propio, y nosotros somos, nuestro peor enemigo, pero, ¿cuál es? ¿cómo podemos identificar, ese enemigo? ¿Para qué? Para entender, para saber, y cuando nosotros estamos trabajando, en mi comunicación, estoy trabajando en mis, en las relaciones, tengo, en eso, los siete elementos de Harvard, es, es importantísimo, que cada uno de estos elementos, yo sea consciente, y trabaje, y lo utilice, de forma tal, de que yo puedo avanzar, y avanzar, en mi negociación, el enemigo número uno, es el miedo, acuérdense de esto, y ustedes, bueno, no, escúchenme bien, la gente, nosotros, todos, vos, yo, tenemos miedo, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a hablar en público, muchas veces, obviamente, acá estoy practicando, perder ese miedo, hablando con vos, y tenemos miedo al fracaso, estas tres cosas, son miedos, son, son, son miedos que, se generan, que se arman dentro nuestro, y que nos pasa, estos miedos, no nos dejan, generar una buena negociación, tenemos que ir a trabajar, como empresarios, como ejecutivos, tenemos que ir, tenemos que, movilizarnos, tenemos que, trabajar en la comunicación, pero el miedo, me está impidiendo, estoy teniendo que trabajar, y las opciones, las opciones que yo estoy, pensando, que estas opciones van a fracasar, no me dejan avanzar, acuérdense, unas cosas más importantes, del método de Harvard, es poder utilizar, poder trabajar, en todo esto, pero el miedo, el miedo, paraliza a la gente, el miedo, no deja que, nosotros sigamos, el miedo, no deja que, yo viva, no me deja vivir, no me deja, comunicarme, no me deja, asumir ese compromiso, y avanzar, entonces, tenemos que ser, muy conscientes, tenemos que tratar, de superar, estar continuamente, superando, ese miedo, para que, para poder avanzar, para poder ver, con claridad, las opciones, que voy a, ofrecer, para ver, con claridad, las alternativas, alternativas, y opciones, son dos cosas distintas, vean el video, de los siete elementos, pero, una vez que ven, el video, de los siete elementos, por ahí, no se dan cuenta, de que uno, de los grandes problemas, es el miedo, que nos paraliza, el miedo, que tenemos, de rechazar, el miedo, cuando escuchamos, la palabra no, y es al revés, la palabra no, es el comienzo, de la negociación, hay gente, cuando nosotros, hacemos el coaching, ejecutivo, a empresarios, trabajamos, a que, el mindset, de ellos, se prepara, que cuando la persona, escuche el no, los tome como un complemento, muchas veces, no es porque, todavía no está listo, no es porque, todavía no entendió, lo que yo puedo traer, no entendió, las opciones, que yo tengo, no entendió, los criterios, no entendió, que el compromiso mío, es mucho mejor, que el compromiso, de mi competidor, entonces, siempre, tengo que pensar, siempre tengo que pensar, si yo, si yo me paralizo, a lo mejor, la relación, no la construyo, no construyo esa relación, a lo mejor, estoy en una relación mala, y claro, y el miedo, hace que, esa relación, se empeore, y el miedo, hace que, no tengo una buena comunicación, y esa buena, no buena comunicación, no me, no me facilita, la información, que yo necesito, para generar, mejores opciones, para seguir creciendo, cuántas veces, ha estado una negociación, pensá cuántas veces, ha estado una negociación, y, ese miedo, genera, hay veces que, cosas sencillas, es decir, decir, mira, estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso, este, te molesta, si, si vamos con, con esto, si empezamos a escuchar, porque, estoy nervioso, de esta situación, porque, lo que yo tengo, para perder, y para ganar, es mucho, aclaro eso, que me ayuda, a que la contraparte, entienda, porque si el otro, quiere tener una sinergia, con vos, no tienes que preocuparte, por eso, lo más importante, es saber, eliminar, ese miedo, entender, la circunstancia, y aprender, trabajar con el otro, para que, para eliminar eso, y decir, mira, estoy con un poco, estoy nervioso, tengo un poco miedo, de cómo nos va a ir, que se yo, sé que, te pido que me tengas paciencia, que estoy trabajando, estoy trabajando, en mi comunicación, uno de los elementos, estoy trabajando, en que la relación, estoy trabajando, en que las opciones, cuando yo, hable las opciones, de los siete elementos, de Harvard, se va, se va a entender eso, por eso, el principal enemigo, acuérdense, el principal enemigo, es el miedo, y tenemos que trabajarlo, eso, en la mesa, y la mejor forma, acuérdense, la mejor forma, es prepararse, antes de ir, porque simplemente, si yo, empiezo a pensar, si yo, trabajo, no es cierto, me educo, y elimino, todas esas, esas ideas negativas, antes de ir a la mesa, y, mi negociación, va a cambiar, va a ser extraordinario, cada elemento positivo, me hace que, justamente, pueda crear, más, durante, la mesa, de negociación, lo vemos, una y otra vez, con todos ejecutivos, con empresarios, cuando, cuando el empresario, se preocupa, porque su, mentalidad, esté lista, esté preparada, empieza a trabajar, de tal forma, en que, cuando uno va, a la mesa, no hace falta, confiar en el otro, la persona, encuentra, el compromiso del otro, muchas veces, no, yo no puedo negociar, con él, porque, yo no confío en él, no, yo no puedo negociar, con vos, porque, no es cierto, yo no confío en vos, y no, no hace falta, confiar, lo que me hace falta, es llegar a ese compromiso, estos siete elementos, del método de Herba, son fundamentales, pero lo principal, que debemos trabajar, es que el miedo, no me paralice, que el miedo, no deje, que el miedo, al rechazo, es el miedo, si no, no me paralice, a seguir avanzando, que ese miedo, el fracaso, no me paralice, a presentar, más opciones, a trabajar más, a buscar, cuáles son los otros puntos, que necesito, traer a la mesa, siete elementos, del método de Herba, son la radiografía, es la parte, central, de toda negociación, y es clave, es clave, que la veas, que entiendas, cómo esto, juega, para tu beneficio, para que vos los veas, mira, acá te pongo, ¿cuáles son los siete elementos? los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación, y compromiso, obviamente, acá la relación, es conectar, tener una buena relación, por eso, vos has visto, la empática, historia persuasiva, el método nuestro, que te ayuda a eso, y la comunicación, mantener siempre comunicado, nosotros, estamos un paso adelante, con la empática, historia persuasiva, lo que decimos, siempre, es más importante, escuchar al otro, que ser escuchado, porque, una vez que yo escucho al otro, es cuando, yo puedo, hacer que el otro, me entienda, a mí, hoy nos damos cuenta, que con tanta comunicación, con tanta información, es clave, es clave, que, en vez de ir, a que el otro te escuche, primero, hace que, él se siente escuchado, hace que se siente escuchado, hacerle, mostrarle empatía, contarle, contarle una historia, de por qué, tu, este, tu historia, tu experiencia, también conecta con la de él, vas a hacer que, él, se empiece, a sentir más, interesado, por vos, por eso, si vos ves acá, esta es la parte del método, de negociación, en la parte de planear, nosotros, en la empática historia persuasiva, la ampliamos, para hacerlo mucho más fácil, y para realmente, tener ese poder, de negociación, en toda negociación, lo primero que yo hago, es prepararme, cómo me preparo, mira, muy simple, la preparación, son 10, 10, 10 preguntas, te las pongo acá, estas 10 preguntas, puedes bajar acá mismo, y también puedes suscribirte, a todos los masterclass, que damos los días, martes, desde el instituto de negociación, para todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre busca prepararte, la preparación es clave, una vez que te preparas, pensá, en estos siete elementos, del método de Harvard, pensá, como estos siete elementos, como, cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones, que vos tenés, las opciones van a ser, como, las propuestas, tenés que pensar, si estos son legítimas, cuál sería tu alternativa, es el VATNA, tenés más videos del VATNA, acá en el, en este YouTube, tenés más de, 800 videos, únicas y exclusivamente, para negociar, persuadir, influir, de la relación, cómo la vas a llevar, ¿no es cierto? Pero, fíjate acá, como hay, este gráfico, lo muestra muy bien, primero tenemos la posición, ¿no es cierto? La gente, no tiene que negociar en posiciones, tenemos que, negociar en base a nuestros intereses, tenemos, eso es lo más importante, mis intereses, me van a dar, esa propuesta, me van a permitir, dar esa propuesta, pero estos, estos intereses, tienen que estar en criterios objetivos, que sean legítimos, y los voy a comparar, con la alternativa, con esa alternativa, que yo digo, bueno, este, si yo, si yo compro esto, mi alternativa, es ir y comprar en otro lado, me conviene o no, eso, es, algo fundamental, en esta, en esta negociación colaborativa, con esa propuesta, voy a ir al acuerdo, ¿no es cierto? Voy a ir al acuerdo, o voy a ir al no acuerdo, en la empática historia persuasiva, que la podés adquirir, en mi libro, que es, una versión, mucho más actualizada, yo estudié, en Harvard, estudié con Roger Fisher, yo tengo una, una versión, mucho más actualizada, nunca temas negociar, te vas a dar cuenta, que la parte de, comprender, es siempre, primero, la persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona, que más beneficio tiene, por ejemplo, vos fijate, si estás jugando a las cartas, quién es, si yo pudiese tomar una pastilla, para leerte las cartas, yo tomo la pastilla, y con esa pastilla, yo puedo leerte, las cartas que vos tenés en tu mano, ¿quién ganaría? ¿Ganaría yo? Bueno, en la negociación, es muy similar, la negociación, la persona que sabe leer al otro, es la persona que gana, y, tenemos que buscar el ganar, ganar, pero, si vos tenés la ventaja, por lo menos, te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja, y vas a poder posicionarte, en forma tal, de que el ganar tuyo, es algo mucho más beneficioso, porque, por ahí, el ganar, bueno, si yo obtengo 10, gano, pero si el otro, está dispuesto a darme, 12, 15, y, y yo no lo pedí, y bueno, estoy dejando dinero en la mesa, y eso no es bueno, como negociador, entonces, siempre pensá, en esa parte, que, nos ayude a negociar mejor, o mira, empezamos a comprender, si vos podés analizar, estos, siete elementos, de los que hablamos, del empate, del método de Harvard, si podés analizar, estos primeros, fantástico, cuando bajes esta hoja, de preparación, te vas a dar cuenta, que, que son los mismos, entonces, lo analizo, voy a ver, qué es lo que quiere, no es cierto, voy a ver el problema, de no solo los intereses, sino cuál es el problema, porque hay veces, que tenemos, que nos interesa algo, pero no es problema, para nosotros, y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero, realmente no es un problema, y no, y no estoy motivado, no tengo dolor, para hacerlo, entonces, si se da, se da, si no, no importa, entonces, no, no pierdas el tiempo ahí, como buenos negociadores, tenemos que ver que, acá tenemos que trabajar, en la necesidad, hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta, que tienen ese problema, entonces, que, hay que, hay que explicárselo, si yo voy, no es cierto, con mi auto, voy a que le cambien, este, que le arreglen, en los frenos, y, en la pastilla de los frenos, ven que, hay una pastilla de frenos, que ya están gastadas, que están estos, que, puede durar, no sé, este, mil kilómetros más, pero, lo ideal sería cambiarlas, porque pueden fallar, y bueno, entonces, la persona me dice, mira, dice, podés andar más, pero, hay un riesgo, hay esto, lo otro, entonces, me da la decisión a mí, pero, me incrementa ese problema, yo pensé que, bueno, no, que no era problema, pero, me lo incrementa, me lo, me lo hace conocer, mejor, y eso me puede dar un dolor, eso es lo que, vos tenés que hacer, si vos querés que alguien negocie, que alguien, arregle con vos, él tiene que comprender, que vos lo comprendes, y tiene que ver, ¿cierto?, que hay un problema, entonces, de ahí vamos a planear, que es justamente, donde está la propuesta, viste que veíamos acá, la propuesta esta, del método de Harvard, entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago?, la gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan, todo el tema, cómo lo quiere el otro, no cómo lo quiere él, no cómo dice el PowerPoint, no como decía antes, cómo lo quiere el otro, el otro es la persona, más importante en la negociación, está en mi libro, hay, ¿no es cierto?, en mi libro hay ejemplos, hay miles de ejemplos, tres casos prácticos, siete casos prácticos, ¿no es cierto?, para entender, te voy a dar seis horas, para entender bien este tema, porque la persona que sabe, poner una buena propuesta, es la persona que va a tener, una mejor ventaja, pero yo le pongo la propuesta, en base a lo que quiere escuchar el otro, a ese dolor, y lo llamo a la acción, al pedir, el método de Harvard, no habla de pedir, yo estudié con Roger Fisher, de Harvard, y yo me daba cuenta, que los ejecutivos, tienen mayor inconveniente, en pedir, pedir es eso, a todos nos cuesta, si no, decime, te cuesta no pedir, cuando es fácil, cuando el tema, cuando el tema es fácil, sí, es fácil pedir, pero cuando el tema es complicado, cuando hay desafíos, cuando esto, y sí, vos decís, pido esto, pido lo otro, entonces, analiza eso, yo te muestro, acá en el libro, te muestro, que muchas veces, hay que, podés pedir, sin que, el otro, se dé cuenta, y a veces pedís, con un silencio, a veces pedís, hay estrategias, de cómo pedir, que te van a ayudar, y te van a actualizar, en este tema, de negociar, utilizando los siete elementos, del método de Harvard, y estos son los siete principios, pero estos no son, del método de Harvard, son los más utilizados, por ejecutivo, hicimos siete mil, entrevistas, y acá vamos, al método, a la parte de cerrar, en la etapa tres, la etapa de cerrar, donde yo voy a mostrarte, los resultados, porque todo el mundo, le gusta comparar, yo voy a comparar, voy a hacer que vos compares, con lo que yo quiero, te muestro, los resultados míos, después vamos a ver, el no arreglo, el no arreglo, es los miedos, hay varios profesores de Harvard, que van, que lo estudian, mucho, y lo hemos utilizado muchísimo, fundamentalmente, en la parte política, es más importante decir, lo que, el miedo que te da el otro, que lo tuyo, y pensalo, es así, los políticos dicen eso, entonces quiero que vos lo uses, para que el otro, no te genere miedo, sino que vos puedas generar, los miedos de que, si no arreglas, vas a hacer negocio, con otra persona, ahí está, la importancia, de trabajar en eso, y escribir la victoria, escribir su victoria, esa otra parte, de William Ury, también profesor, de Harvard, escribió el libro, el CID Acuerdo, con Roger Fisher, este libro famosísimo, donde ellos descubrieron, estos siete elementos, justamente, del método de Harvard, pero bueno, quería mostrarte, porque estos son los siete principios, así los ponemos en práctica, donde está el corazón de esto, acá, los siete elementos, están acá en la propuesta, y en pedir, no, porque yo no puedo, yo te voy a pedir a vos, pero tampoco te voy a pedir, si yo sé que mi alternativa, es mejor, o te pido para testearla, sin decirte, cuál es mi alternativa, no, este, yo te voy a pedir, que hagamos algo justo, que está en la propuesta, esto es clave, propuesta, y como pido, practica esa pregunta, practica como pedís, acá vas a ver, yo te voy a mostrar, como una persona, que vos lo conoces, no te voy a dar el nombre, pero una persona, muy muy conocida, mundialmente, él obtuvo 800%, por el hecho de quedarse callado, y decirle, y vos que me darías, y vos que me darías, entonces, ¿cuántas veces ha utilizado eso? y vos que me darías, ¿cuántas veces? bueno, te voy a enseñar, porque, aprendiendo esos pequeños trucos, esos pequeños detalles, nos ayudan a maximizar, la negociación, hay esas pequeñas cosas, que al otro, lo vas a dejar contento, y vos vas a quedar, mucho más contento, que es lo que queremos, entonces, para que, para que repasemos bien, acuérdate, los siete elementos, son estos, intereses, opciones alternativas, legitimidad, la legitimidad de las opciones, las opciones son legítimas, o no, siempre hay una forma, de verlos, como para, la comunicación, nunca pierdas la comunicación, no, no, cierres la puerta, no le digas, no te vayas del grupo del whatsapp, no te vayas, no cortes la comunicación, este es el último email que te mande, es un no, no, la relación, tratalo bien, utiliza empatía, empática, historia persuasiva, conta historias de cómo lo ves, comunica con él, la comunicación, es conectar, la relación te conecta, el compromiso, es cuando nosotros arreglamos, o no, algo, voy a tener el compromiso, o me voy a ir por mi alternativa, estas son dos opciones, no es cierto, que, 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 que se, que se contraponen, acá está, el no acuerdo, o el acuerdo, el acuerdo es el compromiso, el no acuerdo, es este, es que voy a usar mi VATNA, acuérdate de esa palabra, VATNA, por qué, porque es fantástico, que aprendes esa palabra, que ya está, internacionalmente utilizada, VATNA, B-A-T-N-A, VATNA, el VATNA, es la best alternative to a negociar el agreement, o sea, que sería, la mejor alternativa, a una negociación, y la buscas siempre, Roger lo explicamos muy bien, este, cuál es tu mejor VATNA, no, que yo tenga, yo, estás negociando con tu, con tu jefe, y vos estás negociando, que te aumenten el sueldo, cuál es tu mejor VATNA, tener una carta, de la competencia de tu jefe, y decirle, mira, acá tengo una propuesta, que ellos quieren que me vaya a trabajar, con ellos, y me han incrementado el precio, eso, o tener una, un arma, una pistola con vos, siempre, para obtener el mejor, el mejor salario, te va a convenir, una carta, ¿no es cierto? Eso, entonces, ahí está, en que tenemos que ser inteligentes, acordate, somos inteligentes, en cómo, en cómo hacemos, todo esto, cómo presentamos, este, el trabajo nuestro, cómo nos damos cuenta, de que, los mejores negociadores, son, son personas, que, obtienen, se preparan, se preparan, ¿no? Y acá están, las, las, las diez preguntas, se preparan, pero ellos buscan, que los intereses, se alineen, a través de la legitimidad, a través de las opciones, a través de la propuesta, y fundamentalmente, esta es la forma práctica, acá lo ponemos en práctica, acá vamos, es muy fácil, cuando vas a negociar, comprender primero, utiliza empatía, utiliza historias, persuadir, planear, planear, con los siete elementos, del método de Jarva, intereses, opciones, alternativas, legitimidad, y cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, buscar, este, mostrarle los resultados, buscale el no arreglo, qué pasa con esos miedos, y escribir la victoria, para que tú, para que tu implementación, sea exitosa.